Hola, mi nombre es Jorge Ruesta y soy parte del Cineclub Libro de la Imagen. En esta ocasión hablaré sobre la importancia de Armando Robles Godoy en el cine peruano. La obra cinematográfica de Armando Robles Godoy quizás sea uno de los más importantes aportes en la producción artística y cultural peruana del siglo XX. Antes de que apareciera su figura, el cine peruano no contaba con un realizador que presumiera de una propuesta formal, sólida y personal. Quizás lo más parecido a ello fueron los esfuerzos del colectivo llamado la Escuela de Cine del Cusco, conformada por Luis Figueroa, Loglogio Nichiyama o César Villanueva, entre otros. Pero a diferencia del colectivo cusqueño, Armando Robles dialogaba con las vanguardias de su momento. Es decir, que sus películas eran decididamente modernas, a tal grado que muchas de ellas aún no han perdido ni un ápice de su vigencia en la actualidad, cualidad de la que muchas películas peruanas anteriores o contemporáneas a la obra de Robles Godoy no podrían presumir. Si bien la primera película de Armando Robles Godoy, Ganarás el pan, de 1964, está extraviada, desde su segundo largometraje, En la selva no hay estrellas, de 1967, vemos a un realizador que se esfuerza por desarrollar un lenguaje cinematográfico propio, que desconfía del guión como eje central de una película y que se centra en las problemáticas del Perú de ese entonces y que aún se mantienen intactas. El indio, por naturaleza, es más astuto y fuerte que el blanco, pero más cobarde. Estos ya no son cobardes. ¿Y la obedecen en todo? Creo que sí, pero no estoy segura. Sus siguientes obras, al menos hasta la década de los 80, mantienen estos intereses, convirtiéndolo en un cineasta riguroso y a la vez incomprendido en su momento, donde el paradigma era el cine clásico americano, que estaba en ese momento siendo cuestionado por diversas cinematografías, incluidas las del mismo Robles. Para finalizar, Armando Robles Godoy fue una persona que siempre estuvo involucrada en el reconocimiento del cine nacional como un medio de expresión cultural fundamental, por lo que por varios años luchó por leyes que protegieran la actividad cinematográfica peruana, así como su difusión. Cuando se inventó la cámara de filmación, se creyó que se había creado un juguete y el ser humano se puso a jugar con él. Pero como ya lo hemos dicho, no se trataba de un juguete, sino de un lenguaje. Y el movimiento de las imágenes es un elemento importantísimo de este lenguaje. Por eso, sus aportes son invalorables en la cinematografía nacional y quizás hoy más que en su momento, su obra es de capital influencia en los realizadores peruanos, teniendo más aceptación en los jóvenes. ¡Gracias! Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias. ¡Gracias!